...de perca, vivieron al final, por tantas de rayón a lejos, un heral de solución, abandoné, fue noche de mandanco, y quiero confesarte la verdad, copa, copa, pena, pena, tango, a tango, embalado en la locura del alcohol y la amargura. ¿Para qué nombrámoslo tanto? ¿No ves que está dormido el corazón? Día que le vuelve, noche a noche, como llanto, en las notas de tu tango, llevo a Antonio. Tanto es el amor que no se dio, y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió, sin llanto en la torre tan jerez, y esas ganas enormes de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor, te invita a recordar que el alma está en Orsay, che, bandoneón, bandoneón. Hoy es noche de mandanco, y quiero confesarte la verdad, copa, 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 pena, pena, tango, a tango, empalado en la locura del amor y su amargura. Oh, Dios. ¿Para qué nombrámoslo tanto? ¿No ves que está dormido el corazón? Día que le vuelve, noche a noche, como un tango, en las notas de tu tango, llevo a Antonio. Chao. Thank you.